Presentado por Mi Hogar Hispano, en Atlanta, llámenos al 770-262-3988. Luego de saltar el terreno de juego en un partido oficial de la Superliga Femenina de Ecuador, Evelyn Burgos, a sus 12 años, reclama haber batido el récord mundial como la jugadora profesional más joven. Evelyn entró a la disciplina del Deportivo Santo Domingo cuando tenía 10 años, momento en el que comenzó a entrenar más seriamente para llegar como jugadora profesional y enfrentar sin miedo a jugadoras que doblan o triplican su edad. No, a mí no me da miedo porque, o sea, yo practicando desde pequeña no tengo miedo. La joven compagina su vida académica con sus entrenamientos deportivos que realiza cada día para convertirse en una jugadora polivalente que le sirva para desempeñarse con soltura en su posición favorita como 5 en el centro campo, igual que Matías Ollola, su referente futbolístico del Barcelona de la Primera División Ecuatoriana. Me gusta cómo juega él y yo quiero ser así como el mismo puesto que él juega, yo quiero jugar así mismo. La joven promesa del fútbol ecuatoriano inició en este deporte a los 3 años, por lo que envió un mensaje a todas aquellas que se están iniciando y buscan jugar de manera profesional. Yo les dijera que sigan así porque sí lo van a lograr, que no se rindan, porque si ellas siguen con ese ánimo de seguir y querer estar aquí donde estoy yo o más lejos, no deben rendirse ni perder el año. Aunque no todos los días se puede batir un récord mundial, el esfuerzo de las jóvenes promesas puede verse recompensado con jugar un torneo de la máxima categoría, sobre todo en un país de gran afición futbolística y donde las mujeres tienen poca visibilidad y menos ayudas para lograr sus metas. Mi Hogar Hispano, en Atlanta, llámenos al 770-262-3988. La 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 La